Y ahora Te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya no quiero Ya a ti te he olvidado Si tú querés, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amarré Ya no te amarré A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te amarré Ya no te amarré Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y a pesar de que lloré como nunca Más luego te fuiste Y que regresabas Y no me fuiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Y así fue, así fue, así fue Díselo Henry ¿Y por qué me hacía llorar? ¿Por qué me hacía sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a cantar fuerte, ¿eh? Vamos a cantar fuerte, ¿está claro? Cantamos fuerte, ¿ok? Vamos a cantar fuerte, ¿cómo dices? ¿Para qué me hacía llorar? Si no ves, ¿cómo te quiero? ¿Para qué me hacía sufrir? Si no ves, ¿qué más no puedo? Si nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor Si nunca, nunca había llorado Ni menos por un amor Y como dice fuerte Y te vuelvo de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Por quién? ¿Por quién? Por ti ¿Por qué me hacen llorar? Y te vuelvo de mí Y te vuelvo de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Porque te canta, canta Díselo Y en No, chicos De la calle Claro Sí ¡Gracias! ¡Feliz aniversario Santa Clara bendita! ¡Feliz aniversario Santa Clara bendita!